El Auditorio Municipal de Mijas vibró anoche con los acordes de la guitarra del argentino Daniel Cooper. El público del auditorio conectó con el guitarrista que para esta ocasión interpretó temas muy populares, muy conocidos, de Rodrigo, de Albéniz o de Tárrega. El guitarrista argentino Daniel Cooper eligió para su concierto de ayer noche la guitarra de Cacorde con la que además de conseguir una mayor riqueza armónica, puede interpretar obras para la UD sin transcripción. Con el auditorio de Mijas completo, Cooper subió a contactar con el público que no encontró dificultades en seguirle al escuchar temas bien conocidos de autores como Malatz, Albéniz, Ruiz Pipo, Joaquín Rodrigo o Francisco Tárrega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.